¡Suscríbete al canal! Estaba pensando hacer gameplay de Kingdom Hearts Tal vez lo haga Es que hay que ir poco a poco con las series You know what I mean Pero bueno, verdaderamente estoy muy adicta Tengo que decirlo a Undertale Porque me gusta bastante Y entonces vamos a seguir adelante Esta vez para conseguir la ruta pacifista Pero verdadera Donde verdaderamente conseguimos lo que es La pacifista auténtica Tenemos que volver atrás De aquí, del núcleo Y se supone que ahora yendo de vuelta Por esta zona ¡Bingo! Oye Soy Andin ¡Calla, Papirus! ¡Esto era idea tuya! ¡Humano! Tienes que entregar algo por mí Por favor Estoy en Snowdin frente a la casa de Papirus ¡Nos vemos, Pintrafa! Me encanta cuando se pone así En plan ¡Nos vemos, Pintrafa! ¡Es tan LOL! Andin Es buenísima Bueno, pues tenemos que ir para allí Pero si no me equivoco Ah no, por aquí no Si no me equivoco Había una manera rápido de llegar a Snowdin Que es a partir de una barca Me parece que está la muerte ahí Vale, a ver Era aquí Si no me equivoco Madre mía, cuántos pisos hay Falta la música En todo ascensor siempre falta la música En plan Esa es la música de los chocobos, Naoki ¡Qué maldad! ¡Aquí está! ¡Hola! ¿Necesitas que te lleve? ¿Montas en el bote? Sí ¿A dónde iremos hoy? A Snowdin Pues nos vamos No fisgones detrás de las cosas De las casas de la gente Puede que te confundan con una papelera ¡Vuelve otra vez! Sí, sí Volveré ¡Ajá! Veamos No, por aquí no A ver Era por aquí ¡Andir! ¡Andir! Ahí está Pues tengo que pedirte un favor Yo necesito que envíes esta carta A la doctora Alphys ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no lo hago yo? ¡Ah! Bueno ¡Oh! ¿Te gusta? Es algo personal Pero somos amigos Así que Te lo diré ¡Jodla! ¡Apesta! No quiero tener que ir ahí ¡Dos! Así que Aquí tienes Has conseguido la carta de Andir ¡Oh! Y si la lees ¡Te mataré! Muchas gracias Eres el mejor ¡Ah! Vale Andir escribe muchas cartas Pero Nunca da con las palabras adecuadas Así que Cuando va a enviarlas ella misma Siempre se echa atrás Para poder reescribirla Por eso te lo ha pedido a ti Porque no tienes criterio Gracias Muchas gracias Andir Y ahora incredible Aunque en parte siempre me gustaría Detrás de las casas Guay Me encanta la roca del bigote Y es so fabuloso Bueno ¿Ahora es un dogo? ¿O es mi impresión? ¿Ahora la marca es un dogo? Hotland De nuevo Vamos a volver Pues nos vamos Vale What? What? ¿Qué? Tienen toda una bellota Esto Tan solo es un misterio Que tu novio esté jugando a un Final Fantasy No influencia muy bien Vale Pero por eso le amo Bueno en fin Ahora Ay Dios ¿A dónde iba? Iba a volver para allí arriba Cuando tengo que ir para allí Alphys La puerta no tiene buzón ¿Deslizar la carta por debajo? Hábelo Deslizas la carta por debajo Y después tocas la puerta Oh, oh, no ¿Eso es otra carta? No quiero abrirla ¿No puedo simplemente deslizarla de vuelta? No, no No puedo seguir haciendo esto Voy a leerla Está cerrada con fuerza ¿No? Espera Oye Si esto es una broma Pues Madre mía ¿Tú has escrito esta carta? No estaba firmada Así que no tenía ni idea De quién podría Oh Dios Oh no Eso es adorable Y no tenía ni idea De que escribieras De esa manera También me sorprende Tras todas las cosas groseras Que hice No merezco que me perdones Y mucho menos Esto Y de una manera tan apasionada Apasionada Eso se le puede adjudicar a alguien ¿Sabes qué? Vale, lo haré Es lo menos que puedo hacer Para compensarte S-s-sí Saldré contigo ¿Qué? Que empiece La cita ¿Qué? ¿Otra cita? Eh, perdón Aún me estoy vistiendo ¿Qué? Oh You are so cute ¿Qué tal estoy? Mi amiga me ayudó A elegir este vestido Tiene un buen sentido de En fin Vamos allá Que empiece La cita Oye, espera De hecho No podemos empezar La cita todavía ¿Eh? ¿Que pare La cita? Eh, primero debo darte Objetos Para subir tu nivel De afecto ¿What? Esos solo son En los juegos Como Honey Pop Y así Alphys Eso aumentará Las posibilidades De que la cita Tenga éxito Eh ¿Verdad? En fin No te preocupes Voy preparada He estado guardando Regalos en anticipación A una cita Como esta Primero tengo Cera para armaduras De metal No creo que puedas Usar eso Pero También he traído Crema a prueba De agua Para tus escamas ¿Escamas? ¿Escamas? Que yo sepa No tengo escamas Tus escamas Tus escamas Bien ¿Y qué tal? Este estuche Para reparar lanzas Mágicas Que yo Oye Olvidémonos De los objetos Empecemos la cita Y ya Que empiece La cita Vale Sí Salgamos Veamos Cómo sale La cosa Aquí ¿Te gusta El anime? Sí Me encanta Oye A mí También Oye Vamos A alguna parte Pero ¿Cuál puede ser Un buen lugar Para ir En una cita? ¡Ya sé! ¡Vamos al vertedero! ¿What? ¿Vertedero? Preferirías De ir a las alcantarillas Que al menos Ahí seguro Están las tortugas Ninja Y podemos tomar Un buen pedazo De pizza Sinceramente Al fin ¿Qué? ¡Aquí estamos! ¡Aquí es donde Andín y yo Venimos todo el tiempo! ¡Oh! ¡Encontramos todo tipo De cosas chulas! Ella es muy Eh Oh no Esa de allí Es ella No puedo dejar Que me vea Saliendo contigo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Oh no Aquí viene Guau Andín ¡Qué estilo! Me encanta Oye Ahí estás Me he dado Cuenta de que Es una mala idea El que entregues Esa cosa Así que lo haré yo ¡Dámela! ¿Eh? ¿No la tienes? ¡Neeh! ¿La has visto al menos? Debería decir que sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Así que está por aquí Gracias Seguiré buscando Madre mía Madre mía Bueno Creo que es obvio ¿Eh? La Quiero mucho Digo La quiero más que a otra gente Lo siento Solo pensé que Ya sabes Que sería divertido salir en algo así como una Cita de mentira Para hacerte sentir mejor ¿Qué? Ya tengo a mi pareja para citas ¿Sabes? Aunque el pobre con mucho trabajo que está haciendo Y los estudios y demás Igual que yo Pues no hay mucho tiempo de tal Pero Pero seguimos estando juntos igualmente Hablando y demás todos los días Y ¡No! 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 ¡Citas de mentira, no! Yo quiero una cita con mi amor Vaya Suena peor si lo digo así Lo siento He vuelto a meter la pata Andín es la persona con la que yo Realmente quiero salir Pero es decir Está muy fuera de mi alcance Oh No digas eso No es que tú no seas el ¡Guay! Pero Andín Es tan segura Y fuerte Y graciosa Y yo soy una don nadie Oh No digas eso Un fraude Soy la científica real Pero Todo lo que he hecho Ha sido herir a la gente Le he contado Le he contado tantas mentiras Que cree que soy Cree que soy mucho más guay De lo que soy en realidad Si se acerca a mí Ella Encontrará la verdad Sobre mí ¿Qué debería hacer? Dile la verdad Yo soy una persona Muy muy sincera A ver Puedo llegar a controlarme Puedo llegar a controlarme En lo que es respecto A tener educación Con respecto a una persona Pero Soy Sincera Ante todo Si tengo que decir la verdad La digo Mi amor Lo sabe muy bien Demasiada sinceridad En este cuerpo Es lo que hay Pero pobrecita No por esas cosas Va a estar fuera De tu alcance Yo Jolín Me hace recordar Muchísimo Cuando conocí a Cuando conocí Verdaderamente A mi chico Empecé viendo Sus gameplays Y todo eso Y yo pensaba Yo pensaba igual Que era como Inalcanzable Que no podría Hablarle Y demás Y por eso Nunca comentaba Ni nada parecido Porque pensaba No se va a molestar Ni nada parecido Es Totalmente Inalcanzable Punto Y tuvo que ocurrir Zas Que me comentara a mi Para darme cuenta De que Las cosas No son tan Inalcanzables Como parecen Realmente Así que Dile la verdad Dile lo que sientes La verdad Pero si se la digo Me odiará No es mejor así Vivir una mentira En la que ambas personas Son felices No O una verdad En la que ninguna Lo es Dicen Que seas tú mismo Pero a mi No me gusta Quien yo misma es Pues ese es el problema Prefiero ser Lo que sea Que haga Que le caiga bien A la gente No tienes razón Cada día Tengo miedo 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 de lo que pasará Si la gente Averigua la verdad Por cuenta propia Sufrirán Por mi culpa Pero ¿Cómo puedo decirle Andin La verdad? No No tengo la confianza Voy a meter la pata ¿Cómo puedo practicar? Hagamos roleplay De ello Bueno Hagamos roleplay De ello Roleplay De hecho Suena divertido Vale ¿Quién de nosotros Será Andin? Vale Yo seré Andin O no O sería más adecuado No, no, no Debería serlo ella Vale Yo seré Andin Oh, claro Es obvio Oh, claro Es obvio Oh, holandín ¿Cómo te va hoy? Oh, Dios Eres mona Gracias Me lo dices mucho Y yo nunca sé qué decir El caso es que haya acertado Pero sé que lo haces platónicamente Porque solo somos amigas Me gustaría hablar contigo sobre algo Y luego te besa Me está tentando en hacer ¿Qué ocurre, Alpis? Tal vez ¿Qué hago? ¿Cuándo hay dos? Me está tentando mucho Me está tentando demasiado Es guiado Es como cuando Es como cuando Verdaderamente Me acabé confesando Es como verdaderamente Me acabé confesando A mi amor Con roleplay Verdaderamente Fue casi Prácticamente Porque Yo soy Yo me comporto Como yo misma En el rol Directamente Entonces es en plan Si me interesa a alguien Se va a notar Se va a notar mucho Y recuerdo Que fue lo de la fuera Se de Let's have sex Que se lo dije Directamente Así en el rol Y él me dijo Sí Y yo ya me quedé Con cara de Joputa No esperaba Que dijeras Que sí Y al final ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué decís? No puedo escucharos Al menos no muy alto ¿Aló? Ah, por Dios Bueno, vamos a ser serios ¿Qué ocurre, Alfis? Verás, yo 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 No He sido exactamente Sincera contigo Verás, yo Yo Olvídalo Andin Que Quiero decirte Que me siento Como me siento Eres tan valiente Y fuerte Y muy Amable Siempre me Escuchas cuando hablo De cosas De frikis Siempre Haces lo mejor Para hacerme Sentir especial ¿Cómo Decirme Que le Darás una paliza A quien Se me Me interponga Andin Ay, Dios No lo aguanto más Ay, Dios Estoy locamente Enamorado de ti Abrázame, Andin Abrázame Ay, Dios Ah ¿Qué acabas de decir? A Andin Yo Estaba Solamente Oye Ala Un segundo Tu atorno es adorable ¿A qué se debe? Espera un momento ¿Estáis Saliendo? Eh Sí No Digo No Digo No estábamos Pero Digo Solo estábamos Haciendo roleplay Romántico de ti ¿Qué? Digo Digo Andin Digo Te he estado mintiendo ¿Qué? ¿Sobre qué? Sobre Bueno Todo Te dije Que esas En realidad Solo las uso Para hacer helado Y esos libros De historia humana Que son solo Comis de frikis Y las películas De historia Esas Solo son Anime No son Reales Y a la vez Que te dije Por teléfono Que estaba Ocupado Trabajando Yo estaba Comiendo Yogur Helado Alphys Solo 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 Impresionarte Solo Quería Que pensaras Que soy lista Y guay Que no era Una Perdedora Cerebrito Alphys Alphys Yo Tien A máximo Poder Así que No tienes Que mentirme No quiero Que le mientas A nadie más Alphys Quiero ayudarte A que seas feliz Con quien eres Y conozco El entrenamiento Que necesitas What? Oye Andin Tú Vas a entrenarme ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Nah Se lo voy a dejar A Papirus A mover el esqueleto Vamos a dar Cien vueltas Gritando Lo geniales Que somos ¿Lestos? Voy a iniciar El cronómetro Ah Andin Lo haré Lo mejor Que pueda Oh dios Eso era broma ¿Verdad? Esos dibujos Esos cómics Eso sigue siendo Real ¿Verdad? El anime Es real ¿Verdad? What? El anime Es real El anime No es real ¿Qué digo? Yo como otaku Esto es un problema Bueno Verás El anime El anime no es real Tranquila No No Siento como mi corazón Se parte en pedazos No Puedo sobrevivir esto Tengo que ser fuerte Por Alphys Gracias humano Por decirme la verdad Haré lo mejor que pueda Para vivir en este mundo Hasta luego ¿What? ¿What do I do here? Ah claro Estoy en el vertedero Vale Genius Aparte de la basura Sin balos Tiene de Determinación Really No lo sabía Hello people Buenas Pero si es mi buen amigo Quien confía en mi Al habla al papirus Tu amigo también mutuo Alphys y yo Hemos terminado El entrenamiento temprano Muy temprano Así que La he mandado a casa Muy a casa Ahora Creo fuertemente Y sin razón aparente Que tu también Deberías ir Allí A su La Casa Esto solo me da Buenas vibraciones Adios ¿Y por qué sudas? ¿Los esqueletos sudan? Es una buena pregunta Aquí había para transportarse ¿No? ¿Ya? Tra la la ¿Necesitas que te lleve? Sí Por supuesto Necesito que me lleves a Jodlan No antes posible Por favor Pues nos vamos Tra La 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 laля La 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 Vale ya pasó Adiós Vale Ay, madre mía Ver un laboratorio tan extraño En un lugar como este Te llena de determinación Vale Alpís Ya puedo entrar, que alivio Alpís Alpís Jason Jason Una figura de acción de una humana Con orejas de gato Es una nota de Alpís ¿La lees? Es difícil de leer por la caligrafía Pero haces lo que puedes Hey Gracias por ayudarme antes en el basurero Ustedes Su apoyo significa mucho para mí Pero, aunque sea difícil Admitirlo No pueden hacer que mis problemas Desaparezcan mágicamente Quiero ser mejor persona No quiero tener miedo nunca más Y para que eso suceda Tengo que afrontar mis propios errores Y es justo lo que voy a hacer ahora mismo Quiero dejar algo claro Este problema no es de nadie más sino mío Pero si no vuelven a oír de mí de nuevo Si quieren saber la verdad Entren por la puerta al norte de esta nota Merecen saber lo que hice Eso es todo lo que está escrito Eso es todo lo que está escrito No, Alpís Ay, please No 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 Alpís Peligro, peligro Hay dos, no Elevador perdiendo energía Estabilidad electrodinámica perdida What? Oh, no Altitud cayendo No Au Aló Wow Estoy a siniestro Entrada número 2 La barrera fue creada gracias al poder del alma Por desgracia no es posible recrear este poder de forma artificial El poder del alma solo puede proceder de aquello que estuvo originalmente vivo Así que para crear más tendremos que usar lo que ya tenemos Las almas de los monstruos Oh, tiene información interesante Ya está Ya es hora de hacer lo que el rey me ha pedido Crearé el poder para liberarnos a todos Desataré el poder del alma Oh Entrada número 3 Pero extraer el alma de un monstruo con vida requiere una cantidad enorme de energía Además de ser impráctico Ya que hacerlo destruiría a su anfitrión Y, al contrario de las almas persistentes de los humanos Las almas de la mayoría de los monstruos desaparecen justo tras su muerte Si pudiese conseguir que el alma de un monstruo perdurase Oh Entrada número 5 Lo he conseguido Por medio de los planos he podido extraerlo de las almas humanas Creo que es lo que les da a esas almas la fuerza suficiente para persistir tras la muerte Las ganas de vivir La voluntad de cambiar su destino Llamemos a este poder Determinación Por eso Por eso siempre andan con lo de la determinación Wow, es siniestro Hay una nota en el suelo No es del todo legible Ascensor Pérdida de energía La puerta del centro Eso es todo lo que has podido leer Sala del generador Madre mía Comprar patatas Comprar patatas Oh Bien Veamos Entrada número 6 Asgob preguntó a todos los de fuera de la ciudad por monstruos que hayan caído Sus cuerpos vienen hoy Aún están comatosos y pronto se convertirán en polvo Pero qué pasaría si les inyecto determinación Si sus almas persisten tras su muerte entonces La libertad podría estar más cerca de lo que creemos It's possible It's possible Oh Entrada número 9 Las cosas no van bien Ninguno de los cuerpos se ha vuelto polvo Así que no puedo conseguir las almas Les dije a las familias que les devolvería el polvo para los funerales La gente ha empezado a preguntarme qué está ocurriendo ¿Qué hago? Parece algún tipo de camilla para operaciones Está pegajosa Oh Hay una nota en el suelo No es del todo legible Sumidero dentro Eso es todo lo que has podido leer Parece un interruptor Tiene una ranura roja en el centro Una ranura roja Oh ¿Tendrá que ver con la puerta? La puerta del centro quiero decir Veamos No te hagas esto para mí Esta también está cerrada ¿Lol? Vale, no Ok Momento de inspeccionar absolutamente todo Es una planta Vale ¿Puede alguien ayudarme más? Vale, veamos ahora en esa zona A ver si hay algo en especial No Dice lo mismo Tampoco A ver ¿Qué es esto? Nada Nada Abres el grifo Abres el grifo Abres el grifo Hola Ah Hora ¿Qué? ¿Qué es eso? A B C What the fuck What is that Sacas tu teléfono Oyes voces a través del auricular Ven a divertirte Oh what the fuck Pero no vino nadie Negarse Es una lástima, ven a divertirte, es una quedada de verdad No gracias, creo que no tendríamos Ay dios, los mismos gustos Parece que ya no le importa Hay una llave roja dentro del fregadero La tomas y la pones en tu llavero No sabía que el juego podía ser siniestro también La llave roja encaja perfectamente en la ranura Vale Ahora sí No tenía ni la menor idea de que este juego también podía tener sus momentos siniestros La verdad What the fuck Vale, ahora está la parte roja Y aquí también puedo ir, vale Necesito tres más Entrada número 12 No ocurre nada No sé qué hacer Simplemente seguiré inyectándolo todo con determinación Quiero que esto funcione No, no va a ser la manera Entrada número 13 Uno de los cuerpos ha abierto los ojos Oh, es un cuenco de comida para perros vacío Parece una cama cómoda Te tumbas Entrada número 14 Todos los caídos Han despertado Están caminando y hablando como si no hubiese pasado nada Pensaba que eran casos perdidos Vamos a ver Entonces si voy por aquí, ¿qué hay? Es mi espejo Entrada número 7 Necesitamos un recipiente para albergar las almas de los monstruos llegado el momento Después de todo, un monstruo no puede absorber las almas de otros monstruos Al igual que un humano no puede absorber un alma humana Pero, ¿qué tal algo que no sea ni un humano ni un monstruo? Suena hasta siniestro Entrada número 10 Los experimentos en los recipientes han sido un fracaso No parece muy diferente a los casos de control Lo que sea, de todas formas, trabajar con ellos es un engorro Las semillas se te quedan pegadas y no se van ¿Qué? Oh, fuck Oh, what? Mistificar creo que era una de ellas Haces algo misterioso Entiende que aún hay mucho que aprender en este mundo Mirada, casi no lo entiendo What the fuck Rezar? Te arrodillas y rezas por tu seguridad Recuerda su moral Oh, Dios Au Tararear Tararear es una canción familiar Pero nadie te oye Piar Te lavas las manos No ocurrió nada Vale Vale Pues meterse es lo único que me queda Te metes con el Ripper Bear Ripper Bear parece recordar algo Por fin alguien lo pilla Ripper Bear Es una fusión de varios monstruos Me parece apaciguado Has ganado ¿Cómo hay tantos bichos y tantos monstruos raros? Flores doradas Las flores doradas tienen un significado en Undertale Hay algo debajo de las sábanas Echar un vistazo Sí Oh Es una llave amarilla La pones en tu llavero Al final fue buena idea y todo Yo ya sabía de alguna manera por algo también volví A ver si hay algo en las camas Si me lo estoy perdiendo Vale Y ahora solamente me decía de esta ¿Descansar? Bueno ¡Qué malo puede suceder! Pues nada La verdad que me esperaba que ocurriera algo más Vale Vale, sigamos un poco por aquí Antes de ir a la otra sala A ver si hay algo Por lo menos ya tengo otra de las llaves Y tiene que haber un interruptor obvio Para Este es el azul Al parecer El azul Vale Entonces No Me hace falta el amarillo ahora mismo Alphys Madre mía De veras que no me esperaba en absoluto esto Era una de las cosas que menos me esperaba Entrada número 15 Parece que la investigación es un callejón sin salida Pero al menos hemos conseguido un final feliz Le he devuelto a Asgore tanto las almas como el recipiente También he llamado a todas las familias para decirles que todos siguen con vida Mañana mandaré a todo el mundo de vuelta a casa Y está feliz como... Entrada número 16 No, 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 no Algo salió mal Oh, what the fuck is that? ¿O dos? Oh Una llave verde Solo me queda una llave La tomas y la pones en tu llavero Oh What the fuck? Hi Llamar Pediste ayuda pero no vino nadie Bienvenido a mi infierno especial Oh my... No Mierda Oh Peles limones dulces Eh... Tararear Porque una... Una canción familiar El cuerpo del limón hombre tiembla Quédate aquí conmigo No quiero Oh Uuuu Peles a limones dulces Eh... Voy a intentar gritar Gritar Gritaste Pero no vino nadie Eso es lo que dicen todos Bien Uh... 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 Ah... Bien Estupendo Eh... No abrazar Dejas al limón Pérez tranquilo Sus dientes tiemblan Quédate aquí conmigo Ahí... 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 Ay... Y todo por querer moverme Ah, bien Vale, bien Presionar El ojo solo me queda llorar Presionas tu brazo Nemo breath parece recordar algo He sentido esto antes Wow Ay... Ay... Ah, bien Uff... ¿Podría ser este el adiós? Sí es el adiós Bye bye Uff... Bien Estupendo Hay un reproductor VHS a su lado Hay algunas pintas Parecen etiquetadas con un orden en particular Ver una Oh, porras Ahora me ponéis esto Cinta 1 Pss... Gori, despierta ¿Qué pasa, cariño? Eh... ¿Y qué haces con esa videocámara? Shhh... Quiero ver tu reacción Gori, amor ¿Cuál es mi vegetal favorito? Mmm... Las zanahorias ¿Cierto? No, no Mi vegetal favorito es el... Era mami ¿Lo pillas? Vuelve a la cama, cariño No, no Todavía no Jiji Si fuese un perro ¿De qué raza sería? Mmm... No lo sé Cielo ¿Qué raza de perro serías? Pues sería... Una... Mamirania Jojojo Se ve que estás emocionada Por tener este niño Porque ya sabes Si sigues haciendo chistes Como esos El día menos pensado Acabarás siendo Una mamidiante Muy famosa Bueno, me vuelvo a la cama ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tori! ¡Ese chiste era bueno! ¡Oh! Lo sé Solo estaba tomándote el pelo Buenas noches, cariño Buenas noches, cielo Oh, cielos Creo que está muy oscuro Para que se vea el vídeo Elige la pinta de reproducir ¿Por qué no? Como curiosidad y demás Puede ser muy interesante Vale, Naoki ¿Estás listo? Pon tu cara espeluznante ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Espera! La tapa de la lente estaba puesta ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga Deja de tomarme el pelo ¡Ja, ja! ¡Ay! Creo que ese era Arsiel ¡Guau! Buenas, Naoki Sonríe a la cámara Esta vez te he pillado He dejado la tapa puesta ¡Aposta! Ahora estás sonriendo Porque sí ¿Qué? ¡Oh, sí! Lo recuerdo Cuando intentamos hacer Tarta de caramelo Para papá, ¿no? La receta decía Que teníamos que usar mantequilla Pero por error Pusimos flamenquillas dentro ¡Sí! Esas flores Lo hicieron enfermar mucho Me sentí muy mal Conmigo mismo, mamá Se disgustó mucho Debí de haber hecho Como tú Y reírme De todas formas ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Mmm? ¿Que apague la cámara? Vale Ahora la cinta Cuatro Esta idea no me gusta, Naoki ¿Qué? No, no, no Soy... Los chicos grandes no lloran Sí, tienes razón No Nunca dudaría de ti, Naoki ¡Nunca! Sí, sí Tenemos que ser fuertes Liberaremos a todos Voy a por las flores Y ahora la última Naoki ¿Puedes oírme? Queremos que te despiertes Oh... No Naoki Mantén tu determinación Oh... No puedes rendirte Eres el futuro de los humanos Y los monstruos Naoki, por favor Despierta Ya no me gusta este plan Yo... Yo... No... Te dije... Te dije que nunca dudaría de ti Seis, ¿verdad? Tenemos que conseguir seis Y lo haremos juntos, ¿no? Guau Ahora sí Aquí está la amarilla ¡Ja, ja! Bien, perfecto Bajo sábanas Te dan pistas Sobre dónde están Ay, tal vez Debería haber cogido Para verla azul Bueno, en fin Máquina de extracción De té Estado inactiva Oh... ¿What? No veo nada I don't see anything ¿Qué tal? Oh Hay una nota en el suelo No es del todo elegible Cortina Eso es todo lo que has podido leer Vale, bien ¡Guau! Determinación La llave verde ya está Solo me falta la azul Que no sé dónde está Está demasiado oscuro Para ver algo Sin embargo Parece que suena algo Cada vez que ¿Qué tal? Creo que Ah, creo que es uno De esos monitores Porque siempre se escucha Como ¡Pim! ¡Pim! Así cuando Sí Es uno de esos monitores Creo que no fui por aquí Y probablemente ahí Es donde esté La llave azul Oh Entrada número 11 Metatón no me habla Desde que se ha lanzado Al estrellato Salvo para preguntarme Cuando acabaré su cuerpo Pero me temo Que si termino su cuerpo No me necesitará Y no volveremos a ser amigos Nunca más Por no mencionar Que no dejo de sudar Cada vez que trabajo en ello A ver Vamos a ver A ver Hay un interruptor En la pared ¿Lo pulsas? Sí Let it go ¡Halo! ¿Qué tal? No es como si quisiera Pelearme o algo Siempre Vamos Ah, venga Es la Amalgama Llamar Llamas a La amalgama Trota hacia ti Mientras se zuma Un extraño líquido De un orificio Oh ¡Fantástico! Buscando cariño Acariciar Acaricias a la amalgama Convulsiona rápidamente Luego se calma Descansa en silencio Sobre tu regazo Por un momento De repente Salta rápidamente Y comienza a escalar Las paredes Como loca Oh Great Simplemente genial Jugar Lanzas tu arma Al extremo De la habitación La amalgama Te la trae de vuelta ¿Orgullosa? Repites el proceso Varias veces La amalgama Parece cansada Posa su cuerpo Amorfo Y rezumante Sobre ti Genial Au La amalgama Se retuerce Aspectuosamente Acariciar Acaricias a la amalgama Comienza a Gorgotear Entrando en un En un nivel Uno de felicidad Un nivel Uno de felicidad Guay La madre Que te No Veamos Ya te he acariciado Te acaricio Te acaricias con decisión La amalgama Parece satisfecha Eugenia está contenta Adiós You fucking Vale Ya me calmo Vale Teniendo en cuenta De que la ventilación Está Eso quiere decir Entonces Que Lo que consiste En En aquella sala Llena de humo Estará ya Pregunto Solo me queda una llave Solo una llave Y podré entrar Por aquella puerta Y la verdad es que Haber estado aquí Me ha ayudado a ver Cosas muy interesantes Si Si que está Es un frigorífico Está vacío Es un frigorífico Parece que contiene Muestras de algún tipo No me gusta el que está Temblando ahí Es un frigorífico Parece que contiene Muestras de algún tipo Es un frigorífico Está vacío Vale Porque si Tenía ganas Que frío Chiste Cuentas un chiste malo Sobre la nieve Su expresión empieza a cambiar Lo recuerdo Oh fuck Es muy perturbador Te ríes una y otra vez Es tan gracioso Que no paras Se te saltan las lágrimas ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Snowy Dices algo como Te ves horrible ¿Por qué sigues con vida? ¿Qué? ¿Que no lo has hecho? Snowy Cuentas un chiste malo Sobre la nieve Su expresión cambia más aún Jaja Que nada Ay madre mía Cuentas un chiste malo Sobre la nieve Parece totalmente calmada For fuck's sake Oh Encuentras una llave azul En el suelo La pones en tu llavero Yes Ya las tengo todas Pero me sigue dando miedo La que está temblando ahí A ver Entrada número 19 Las familias siguen llamando Para preguntarme Cuando vuelven a casa ¿Qué se supone Que debo decir? Ya ni siquiera Respondo al teléfono Algo salió mal Algo salió muy mal Asgore me ha dejado Cinco mensajes hoy Cuatro sobre toda la gente Que está enfadada Y uno sobre esta Teterita Que ha encontrado Y que se parece a mí Gracias Asgore Y el último Entrada número 21 Ahora paso todo el día En el vertedero Es mi elemento Ah es esta la que tiembla Es un frigorífico Está vacío Tom porque tiembla I don't get it Pero dejémoslo estar Vale Voy a ir ahora Y al fin Abriremos la puerta Bien Determinación Gran lección De la vida Nunca des Determinación A los monstruos Madre mía Como han quedado Vale Vamos allá entonces Era aquí Para colocar La llave azul Quiero decir Y podremos entrar Por fin en la puerta Menos mal Por dios Aquí está Clic La llave azul Encaja perfectamente Bien Estupendo Al fin Están todas Bien Madre mía Lo que no me esperaba Es que tendríamos Que pasar Por tantas cosas Solamente para hacernos Amigos de Alphys Porque tengo la sensación De que Ha habido algo Que se ha movido Y ha ido por aquí Solo digo No sé A lo mejor Ha sido solo Impresión mía Pero Vale A ver Esto ya está Excelent Vale Bien Ahora ya estamos Determinación O puedo subir O puedo ir por aquí Parece apagado ¿Qué es esto? Parece que esto controla La energía del ascensor ¿Encender? Sí Oh for fucks No 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 Alejaos de mí Semillas desatoras Eh Parad Os traigo algo de comer Vale Espera ¿Qué? Siento todo esto Se vuelven un tanto Impertinentes Cuando no comen A su hora Creo que han olido Las patatas Que tienes ahí Y O las patatas Bueno La energía se había ido Y he estado tratando De restablecerla Pero parece que Que te me has adelantado Aunque probablemente Todo esto haya sido Un gran problema Para ti Pero aprecio de verdad Que hayas venido A ayudarme Como dije Tenía miedo De no volver Pero no por culpa De estos chicos O algo así Es solo que me preocupaba Tener miedo De decir la verdad De terminar huyendo O hacer algo Cobarde Oh Supongo que te debo Una explicación Como seguramente sepas Asgore me pidió Estudiar la naturaleza Del alma Durante mi investigación Pude aislar Un poder llamado Determinación Lo inyecté En monstruos moribundos Para que sus almas Persistan al morir Pero el experimento falló Verás Al contrario Que los humanos Los cuerpos de los monstruos No No tienen tanta materia física Para esos niveles De determinación Sus cuerpos Empezaron a derretirse Y perdieron su fisicalidad Muy pronto Todos los sujetos De prueba Se mezclaron Entre ellos Dando como resultado Eso Al verles así Supe que No podía contárselo A sus familias No podía contárselo A nadie Sin importar Cuanto me preguntase Todo el mundo También estaba Aterrada De hacer más trabajo Sabiendo Que todo lo que hice Hasta ahora Ha acabado fallando Horriblemente Pero ahora Creo que he cambiado De opinión Sobre todo esto Voy a contarle A todo el mundo Lo que hice Será duro Ser sincera Creer en mí misma Seguro que habrá Seguro que habrá momentos En los que tenga Que luchar Para continuar Seguro que habrá momentos En los que meta La pata otra vez Pero sabiendo En el fondo Que tengo amigos Que me apoyan Sé que será Mucho más fácil Valerme por mí misma Gracias Vamos chicos Es hora de que Todos volváis a casa La energía ha vuelto Oh, Alphys Oh Oh, hay por una carita Sonriente Ahora Oh Es una voz Que jamás Habías Escuchado Naoki ¿Estás ahí? Ha pasado Tanto tiempo ¿No es así? Pero lo lograste Gracias a ti Todo ha terminado Encajando en su sitio Naoki Nos vemos pronto ¿What? Espera ¿Qué? Alphys 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 Espera ¿What? ¿Qué es esto? La puerta está bloqueada Por las enredaderas Flowey ¿Tiene sentido Ya que este mundo Oh Sí Creo que ya he llegado A donde debía llegar Ya he hecho Lo que debía hacer Wow Si es una enredadera Si Flowey lo ha hecho Es que ha sido por algo De hecho Madre mía Entonces 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 ya llegó el momento Gositas guapas Tendremos que dejarlo aquí Por ahora Yo esperaba que no fuera Tanta cosa Que no hubiera Tanto que hacer Y poder poneros ya El final pacifista Pero parece ser Que vamos a tener que esperar No os preocupéis Que seguramente será Épico Y determinación Os quiero muchísimas Gositas guapas No olvidéis darle amor A mi amor Por supuesto Y nos vemos En el próximo episodio De Undertale Para todos vosotros Os quiero No lo olvidéis De verdad Bye Determinación ¡Suscríbete al canal!